buenos días empezamos el día más tarde de lo que quería como siempre uy odio que mi padre me deje el asiento mira que somos cosas que nunca entender somos de la misma altura hola somos de la misma altura y mi padre conduce súper separado no sé cómo llegar los pedales porque es que yo de verdad que si no no llego no entiendo bueno empieza ya de buena mañana enrollándome lo siento nada me voy directa a la maquinista porque llevo ya tiempo que el cargador no me funciona bien o sea no me carga el móvil les quiero ir porque el cargador no tiene ni un año y yo deduzco espero por favor que o me lo cambien o me haga una rebajita o yo que sé cualquier cosa así que nada voy a ello y luego me voy directa al gimnasio he estado haciendo clase he desayunado como bien habéis visto y ya está bienvenidos a unos cuantos días conmigo mi mozo en un pozo madre mía que antes están las músicas de las tiendas pero nada he ido me ha dicho bueno hay una buena noticia y es que me ha dicho que sí que tienen garantía los cargadores también dos años y yo tú así que nada lo único que me ha dicho que tengo que pedir hora del servicio técnico para que miren si es de efecto del cargador o si es por un mal uso yo a ver el cargador está intacto o sea normalmente sí que se me despelucha o alguna cosa de estas que está intacto así que nada por no dejarlo más me ha dicho sólo tengo hora a las 12 y 25 así que como son las 10 y cuarto o así pues me voy corriendo gimnasia entreno y me vengo directa para aquí yo creo que ya estoy de vuelta ya he entrenado yo creo que se vio está en la cara os juro de verdad que es como entrenar y salgo con un chumbull pero bueno nada ya estoy de navacrista he llegado 10 minutos antes y mira tengo una niña gritando detrás que me está poniendo histérica y ya he pecado llevo tiempo buscando un bolsito negro me meo porque sé como una maruja la llevaba como detrás a alguien todo el rato gritando victoria victoria pues es una niña huyendo de su madre y la madre dijéndole al segureta por favor ayúdame a cogerla en fin no se muerran nada eso que ya he pecado llevaba tiempo buscando un bolso negro normal y corriente pero pequeñito porque yo normalmente todos los bolsos que tengo son enormes grandes que me los compro así a propósito para que me quepa el ordenador y todas esas cosas y llevo mucho tiempo detrás de un bolso chiquitito porque yo que sé me voy a tomar un café y tengo que salir con el peazo bolsón sabes lo típico ya me lo compraré ya me lo compraré ya me lo compraré y al final nunca me lo compro así que hoy ya he dicho me lo compro y punto 10 euros así que ni me lo he pensado era de los pocos que quedaba 10 euros porque estaba de rebajas y me he llevado el último así que significa que eso era para mí que ya la última vez que fui ya lo vi este mismo y dije bueno ya me lo compraré me lo pienso así que nada que ya he pecado me estoy muriendo con la de ropa tan bonita que hay en todas las tiendas pero me obligo a no entrar porque no quiero gastar bueno no quiero no no puedo bueno bueno estoy contenta a medias estoy contenta porque sí que cubre la garantía de hecho curaría que son hasta dos años y el mío no tenía ni un año así que nada que me lo cambian el problema está en que me ha dicho que no tienen cargadores y yo como que no sé me ha dicho a mí también me extraña que no tengamos cargadores bueno cables porque solo cables pero bueno que me lo piden y ya está no sé si lo he dicho ya pero tengo un hambre por cierto me meo con lo monísimo que es esto o sea normalmente está apagada y a la que entras te detecta y se enciende puede ir más cargada le digo no y para comer el de en tejas las hacemos súper sencillas os explico sofreímos una cebolla con zanahoria lo rogamos todo bien añadimos la carne en este caso nosotros es carne de ternera la absoluta es sin carne o eso ya al gusto de cada quien una hojita de laurel cuando está todo ya una perdón dos cucharaditas de tomate frito lo removemos todo cuando está doradito añadimos agua lo dejamos que la carne se haga porque si no va a quedar muy dura y cuando lleva pues mínimo media hora hirviendo añadimos las lentejas y pues lo que también en hacerse las lentejas y también una ensalada de acompañamiento con un poco de todo la voy a alinear y a comer y el postre me acabo de acordar en el último bocado voy a enseñaroslo uy madre mía como estoy poniendo un plátano con crema de avellanas y me he comido bueno tenía la mitad de este yogur con fresas que si no lo habéis probado hacerlo al igual que esto si no habéis probado esta maravilla perfecto bueno yo ya me he rendido o sea toda esta semana de camino al trabajo llego con unos pelos no sé por qué voy con mascarilla llego con unos pelos increíbles o sea ya de por sí yo suelo llevar pelos de loca pues imaginaos con este pedazo de viento así que hoy he cogido y me he hecho una cola me tengo el porcento antes muerto que sencilla es que si no luego cuando salgo por la noche que ya no hace tanto aire fatal por cierto no has enseñado el bolso es este sencillito pequeñito que al fin y al cabo es lo que quería lo único que no me acaba de convencer al 100% es que solo es de estos que te puedes poner así entonces ahora por ejemplo lo que llevo en la chaqueta está que no es muy gorda pero que se me repara vaya entonces encima como no pesa pues más se me repara toda la día pero bueno oye que por 10 euros que más quiero me voy a trabajar hoy me espero a una tarde bien intensa y ya está a por el miércoles muchas veces me preguntáis que donde trabajo porque siempre digo voy a la clínica voy a la clínica vaya pero es que llevo y trabajo en un dentista mi burrito el yedit no también y no buenos días por decir algo ay buenos días ahora sí es una por mi cara desobada pero para que no vamos a mentir tengo sueño nada los días que tengo en clase ya lo sabréis por otros vlogs lo que intento hacer es ir pronto al gimnasio pero hoy con más razón todavía porque normalmente las clases en el otro cuadro las tenía sobre las 10 o así y ahora me las ponen a las 11 algunas entonces realmente no me tengo que meter tanto madrugón pero si no me meto tanto madrugón realmente pierdo tiempo así que nada yo sigo la misma de esto así estaré más pronto y todo en casa rollo las llego así y así tengo de 10 a 11 hasta que empecé la clase para hacer otras cosas y poca cosa más me voy a entrenar me toca bueno torso no sé yo qué voy a hacer si espalda si lo voy a dividir si voy a hacer mi conjunto de todo ya veremos si da la casualidad de que no hay mucha gente yo sé que siempre digo lo mismo y luego nos lo he hecho yo una mierda pero es que siempre está petado os juro que yo voy a estas horas a las 8 y 20 de la mañana y hay gente hay mucha gente incluso hay gente que ya se está yendo que pensó ¿a qué hora has entrado? va a estar yendo de estas horas pero bueno nada tengo hambre no he comido nada ni un vaso de agua que la verdad es que tengo bastante sed tengo la botella y ahora iré bebiendo y nada ya está espero no estar todo el rato pensando en el desayuno bueno por cierto no sé si acordáis ayer que fui a cambiar el cable del cargador no me lo pudieron dar porque no tenían adivinar quién es el cargador móvil esta noche lo tenemos por hoy os juro que he intentado grabarme pero no ha salido nada bueno de ahí esto es una de las canciones que me transmite que me transmite energía a tope porque me recuerda a los veranos en mi pueblo así que nada bueno esta es la versión realmente vaya pelo me acabo de quitar la cola es la versión pero mientras me preparo el desayuno estoy comiendo estas poquitas de agua que me quedan no sabéis lo espectaculares que están las uvas que crujen ahora buenas venga vamos allá con el desayuno a ver empezamos con esto que es la fruta que esta en concreto lleva piña fruta de la pasión y mango es increíblemente buena yo soy de las que más suelo usar para hacer los smoothie bowls y le voy a añadir calabacín vale en un principio simplemente añadiría todas las otras cosas pero para variar me cargué una batidora así que como lo voy a hacer con la de mano para que no esté tan 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 duro voy a pasarlo por agua vale ya lo he pasado por agua así es como que se ablanda un poco y pues evitas cargarte la batidora le vamos a añadir un poquito de yogur que me queda poco la verdad ¿cuánto? pues a ojo vale ahora le voy a añadir un scoop de proteína y una cucharadita de espirulina que es por si no lo sabíais prácticamente son también proteínas así más o menos a ojo y nada me lo llevo a batir así tal cual si veo que me queda muy 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 denso que a mí me gusta muy denso pero bueno pues le podéis añadir un poquito de leche por favor mirad que textura ha quedado increíblemente bueno el truco está en usar o fruta que tenga buen sabor es decir que no esté ácida o una proteína como la de mango o melocotón que os juro que es impresionante voy a añadirle toppings por encima y listo por cierto me estoy tomando un café después de no sé cuánto bien el tiempo yo ya no sé si puedo si no puedo pero bueno ayer fue muy último día de las pastillas yo creo que ya lo he comentado por aquí todos los problemas de estómago que estaba teniendo el tratamiento era pues un mes de mi brazo en resumen y ya lo he hecho así que nada milagrosamente se supone que ya me habré curado veremos con el pase de los días voy a intentar no abusar de ciertas cosas como por ejemplo el café pero bueno me apetecía y punto durante todo este tiempo yo creo que nada más me he tomado uno o dos cafés como mucho y encima descafeinados pero bueno no pasa nada me voy a bueno en breve voy a hacer clase y voy a poner el móvil a cargar menos mal que tengo la lámpara que me compré de Procis que se puede cargar el móvil sin cable porque esta mierda no carga tengo un 20% de batería que encima como os he estado grabando y todo pues se me ha ido volando así que nada nos vemos luego tenía el móvil ya cargando y todo pero no quería no enseñaros este truco que no creo que os vaya a resolver la vida pero bueno yo os lo cuento por si acaso voy a hacer judía verde con patata para comer y yo que soy una vaga yo me acuerdo de pequeña mi madre que me decía todo el rato quitarle esto de aquí esto de aquí quitarle esto ahora ya lo de al lado ni se lo quito ni nada simplemente le quito pues los extremos pero claro para no ir de una en una yo la persona más vaga de este mundo lo que hago es así a grosso modo más o menos los juntas realmente es más fácil si coges un puñado mira si quitas unos cuantos te será más fácil o las que están así que no son rectas ¿sabes? pero bueno coges un puñado y tiras todos los de esto para abajo y cortas y ahora al revés lo tiras para aquí tienes todas las puntas y se las quitas y listo ahora haces pues las cortas al tamaño que tú quieras aproximadamente más o menos así esto lo mismo bueno ya les he quitado el rabillo y ya está así en un momentito las tienes y a modo rápido lo voy a hacer en la olla express ¿vale? normalmente nosotros lo hacemos sin olla express pero es que ya os digo así tardemos menos rato sin olla express tarda pues mira la judía mínimo tiene que estar media hora también depende de si sale más tierna pero bueno mínimo media hora y luego una vez le añadís la patata pues la patata 20 minutos ¿vale? sin embargo con olla express en 10 minutos 15 como mucho lo tenéis listo problema que la olla express nuestra se le escapa un poco la guilla entonces lo que voy a hacer va a ser poner primero 10 minutitos la judía verde luego le añado la patata y en 5 minutitos más lo tenemos listo vale mirar mañana tengo que entregar una cajita de las que juraría que ya os he enseñado también por aquí por YouTube ¿vale? se las hago normalmente a mis amigos o cosas así por ejemplo la última cajita que hice fue porque la amiga de mi hermana pues había tenido el bebé y pues para llevarle el desayuno ahora la que voy a hacer es para una de sus mejores siempre es mi hermana la que me la que me lía para la de sus mejores amigas que es su cumpleaños y me dice venga pues enviale una cajita tal así que nada pues eso que voy a preparar la caja ¿vale? os voy a enseñar normalmente si es una caja pues yo que sé para alguien que le gusta el mundo saludable y eso como yo pues le hago los postres saludables si es una persona pues que no le gustan ese tipo de cosas pues se lo hago normal siempre intentando adaptarlo un poco a pues que dentro de ello que sé por ejemplo voy a hacer un brownie lleva azúcar sí pero no le voy a añadir 200 gramos de azúcar ¿sabes? por ejemplo en este caso solo le voy a añadir 60 gramos de azúcar pero esto ya al gusto de cada quien no me enrollo más y vamos con el brownie que este es el mismo que hice el otro día y quedó espectacular tengo por aquí mantequilla os dejaré la receta en la descripción ¿vale? en 10 gramos de aceite pues que eso debe ser pues no sé pues yo creo que así más o menos ¿qué más? le voy a añadir el huevito lo estoy haciendo en tamaño mini el otro día el que hice me salieron muchísimos o sea me salieron no sé si fueron dos o tres para la cajita y aparte también me sobraron como mínimo tres que el problema es que luego pues me los tengo que comer yo ¿sabes? vale tenemos por aquí estos tres ingredientes y ahora vamos a tamizar esto que es harina cacao y el azúcar vamos a volver a remanar por favor es que mirad que color increíble ya os lo digo no lo he probado pero seguro que está increíble vale pues ya lo tengo por aquí me ha salido la cantidad perfecta como podéis ver no es una masa líquida o sea de hecho yo esto lo puedo coger casi que con las manos le voy a poner unas oncitas de chocolate por encima un toquecito de sal y me lo llevo al horno vale me voy a poner ahora a hacer los muffins o donuts y lo que he pensado es que voy a usar mitad de la mezcla con harina de un sabor y mitad de la otra con otra entonces pues mira aquí hay 400 pues hasta 200 vale en principio seguido estaba haciendo la receta de mis muffins de limón que es un clásico que no falla que los hago con esta harina y salen espectaculares entonces nada pues voy a hacer como si estuviera haciendo la mitad de los muffins solo usar 150 como vaya así que le pasa a esto voy a añadir 75 gramos aprox esta me está darme un segundo vale ya le he cambiado las pilas no se cuanto cuanta harina llevaba deduzco que unos 50 no se aquí me he ponido a jugar pues ahora voy a remenar así si veo que le hace falta más pues le añado más lo voy a añadir la lavadura es lo típico que siempre digo bueno lo añado luego y luego se me olvida siempre así mismamente vamos a remenar es que esto huele tío os juro que a mi el limón es algo que ni fun y fa o sea no me suelen gustar las cosas con sabor a limón pero es que esto me encanta vale yo creo que ha quedado bien de textura huevo si voy a probarla increíble wow nunca le añado azúcar de más porque las harinas ya vienen con un poco de edulcorante vale así que si no para mi ya es como demasiado en este caso esta harina es un 96% de harina integral y lo demás pues es aroma y edulcorante sucralosa por si os interesa así que nada me lo voy a llevar a un molde esto los voy a hacer yo creo que en formato muffin y los otros que los voy a hacer con harina sabor donut los voy a hacer pues en forma de donut no voy ni a limpiar esto porque total ¿para qué? voy a añadir la otra mitad de la mezcla que crack que soy bueno 207 aproximadamente le voy a añadir la harina que son unos 75 la harina es esta la tengo desde hace mucho tiempo y es una harina que bueno en principio es sabor donut pero no me sabe a donut donut o sea me sabe como a más berlina como si fuera mantequillosa no sé no sé explicarme pero bueno para hoy ¿veis? lo que digo muchas veces que no todas las harinas absorben la misma cantidad de de agua bueno de líquido yo por ejemplo normalmente siempre suelo usar esta receta la hago siempre con 150 gramos de harina de esta y por eso he dicho pues 75 pero ¿veis que diferencia de textura? mirad que líquido así que nos va a tocar añadir más harina vamos a batirlo bien porque tiene un poco de grumo esto con unas varillas pues sería mejor pero ¿para qué ensuciar más? ¿veis? con la otra he necesitado pues unos 75 gramos que bueno que lo he hecho a ojo y con esta pues casi 100 de durco venga vamos a pasarlo a un molde lo que he dicho antes la levadura siempre la dejo para el final y luego se me olvida estaba a puntito ya de de meterlo en el en el molde voy a ello llevo todo el camino intentando grabaros pero es que hace un aire que me da la sensación de que no sepa escuchar nada vaya mañanita o sea estresada no lo siguiente mi hermana me ha avisado de que al final tenía que hacerlo de la cajita para mañana me he puesto corriendo a hacerlo tenía las cosas de la unidad media tenía que hacerme la comida bueno un follón que flipáis os he enseñado que estaba haciendo lo judía verde con patata pero yo eso me lo he hecho para comer y para comer pues me he hecho lo que habéis visto la pasta conjac con calabacín y lomo y las especias de albahaca que están buenísimas así que nada estoy llegando a la clínica a trabajar madre mía pero es que parece que lo lleve lleno mierda pero os juro que no me voy a pasar un momento por el chilo a comprar unas cosas para la cajita de mañana y ya está nos vemos luego por cierto estoy muy contenta porque me han enviado el mensaje de la Apple diciendo que ya puedo ir a por mi cargador así que espero poder ir mañana en algún momento del día y si no muy 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 malas iré el sábado voy a prepararme una cena súper rápida un huevo un chorrito de clanes le voy a añadir estas especias de tomate con mozzarella que están buenísimas le voy a añadir un poquito de este queso y me voy a dar a calentar el puré que es de judía verde con patata y cebolla y finalista en un momentito y me estoy comiendo una zanahoria como siempre porque llego muertísima de hambre y si no me pongo a comer cualquier mierda mi postre va a ser este yogur no suelo tomar nunca este tipo de cereales de hecho no sé si llevan azúcar no pero bueno llevan edulcorante ya sabéis siempre mejor opción al natural pero hoy no tengo y pues me apetece este y punto y me lo voy a comer con un trozo de manzana tiene como unos trocitos de cereales buenísimo me he venido arriba y me voy a comer también un plátano buenos días llevo un pelo una coleta y un de todo pero bueno hace ya mucho rato que estoy despierta o sea son las 11 de la mañana pero bueno me he despertado súper pronto a las 8 me he despertado sin batería porque el móvil no carga esta tarde ya por fin voy a buscar el cargador y solo o sea nada más levantarme me he puesto a hacer la cajita quería enseñaros cómo preparaba los pancakes y todo pero no he podido porque no tenía batería en el móvil y nada luego había quedado con unas amigas para desayunar aquí al lado de casa os voy a enseñar la caja mirad he cogido una cajita súper grande de estas de cartón que se compra en el chino de la monta tú sabes le puse por aquí la tarjetita que mi hermana me ha hecho escribirle le he puesto por aquí pues que es lo que lleva la cajita siempre siempre pongo esto que me lo regalaron para reyes y por aquí pues lo que lleva la cajita pan longaniza queso jamón del bueno más pan los pancakes he hecho unos donuts que os lo he grabado los brownies que esta receta de brownie o sea he conseguido la mejor receta de brownie salen increíblemente buenos luego estos son los muffins de limón que están en mi perfil que bueno ya os los enseñé como los preparaba y nada pues el tomate para que se los restreguen y por aquí hay pues crema de cacahuete con canela crema de avellanas y crema de mix de frutos secos ya la he entregado y me voy al gimnasio de verdad llevan las pintas de vida ya estoy lista por hoy madre mía odio el pelo mojado pero más odio secarme y para comer al final me voy a hacer tengo por aquí el pavo se está haciendo en el microondas calabacín y pimiento y la salsa le voy a añadir el toconador chino crema de cacahuete y salsa de soja y esto va a quedar brutal el pavo todavía está crudo pero le he añadido ya tanto las verduras como el conchac porque las verduras están hechas en microondas y todavía están duritas les falta un poquito pero así en la sartén se acaban de hacer y le he añadido también el conchac porque no sé si la habéis consumido alguna vez pero el conchac no sabe a nada y tiene como una textura gelatinosa entonces hay que escurrirlo muy bien y a mí me gusta más cuando lo paso por la sartén porque es como que se seca si no es como si estuvieras comiendo granitos de gelatino así que nada entonces se lo voy a dejar que se haga y ahora les enseño la salsa yo creo que uy yo creo que ya le he dicho alguna vez pero es que este queso de mercado es espectacular increíble si no lo habéis hecho o sea si lo habéis probado vamos a verlo vale ahora sí vamos a por la salsa le haríamos más pez le haríamos salsa de pez vale ya lo tenemos todo y vamos a remover por favor ojalá el olor se pudiera traspasar a través de la pantalla me voy a comer uy mi pelo y me apetece algo dulce voy a pecar tengo mil millones de cosas pero me voy a comer un cruzanito de estos mira que le digo a mi madre que no me los compre los compra más para mi padre realmente pero cada vez que los veo me muero ya sabéis equilibrio entre todo y hay que saber disfrutar de todo por cierto me acabo de secar el pelo o sea lo que hago normalmente es no me lo seco nada y cuando ya está a puntito de secar si me lo paso un poquito así y ya está y tardo dos minutos en secar el pelo que me voy a comer un cruzado cada vez que decido grabar en este espejo me doy cuenta de que está lleno de porquería y toca la margen pero bueno nada ya así es el fin me voy a comprar con mi madre a comprar un poco de fruta y de verdura que no tenemos mucho acabo de merendar un plátano con crema de avellanas que es una fantasía no os lo he enseñado porque tenía mago el cargando y nada me he cambiado de look antes no iba así ahora me he puesto así las converse nuevas que son buenísimas un tejano que está más roto que yo que sé llevo dos camisetas que quiero que me las voy a cambiar porque no me convence y una camisa de mi padre soy fan de quitarle camisas a mi padre se las robo de todos los colores tengo por aquí también dos suyas una naranja y otra amarilla y uy y nada eso vale mirar acabamos de ir a comprar la fruta y todo eso os lo enseño esto va a sonar de muy maruja pero nosotros antes nos gastábamos 20 euros y traíamos el carro que petaba aquí no cabía nada y mirad ahora va por la mitad y da gracias y nos hemos gastado lo mismo cosas están muy caras y creo que no te das cuenta hasta que te toca o ir a ti y hacer la compra o o tú o tú pagarlo y ahora os enseño lo que hemos comprado zanahorias siempre compramos en plan de en rama o como se llame porque salen mucho más buenas que las sueltas arándalos que salen de oferta por eso los he cogido manzanas que podéis apreciar el tamaño de estas manzanas o sea son enormes y son las mejores del mundo fresas plátanos clavacín boniato berenjena los tomates de rastrera del pan peras pepinos una calabaza enorme para hacer purés que más estos cebollos bueno para hacer purés y me la dejo cocida en la nevera y la uso o para hacer pancakes a veces o si no por las noches con queso de cabra tomates patatas habas cebolla puerro que también es para hacer puré y naranjas y esto es todo buenos días 300.000 días más tarde pero estoy editando he empezado a meditar el blog y me he dado cuenta de que como siempre no despido el blog así que nada encima tampoco os grabé mucho de la tarde del viernes me fui como una buena pringada a buscar el cargador como bien dije fui corriendo porque eran las 8 y pico y a las 9 cerraban y llego y yo estaba voy a tener mi cargador y me dice el señor vale me has traído el malo que lo tengo que enviar y yo no puede ser me lo he dejado en casa o sea se me olvidó por completo así que nada tuve que volver el sábado por mi querido cargador pero bueno que todo sea eso ya tengo un cargador nuevo ya no funciona bien ya no tengo problemas y luego después de eso pues nos fuimos a cenar por aquí por la luna y ya está chicas que espero que os guste mucho el vídeo que os entretenga mucho y nos vemos pronto